Ahora quisiera hablarles de cómo comunicamos nuestro proyecto y cómo podemos apoyar el reclutamiento en los distintos centros como a No Este Desoído. No siempre es fácil hacer participar a los ciudadanos, convencerlos para que formen parte del proyecto, ni tampoco es fácil comunicarles su estado de salud y el hecho de que tienen un posible deterioro cognitivo. Hemos producido una serie de materiales, materiales estáticos que se pueden utilizar en los centros de reclutamiento para concienciar sobre la enfermedad y sobre todo el valor del diagnóstico, en los cuales se presentan hechos básicos que van a ayudar a las personas a comprender lo que está en riesgo. Tenemos cuatro infográficos, uno que presenta el proyecto en general, pero tenemos tres más, tres infográficos más que son un llamado a la acción en el cual se instan a las personas a percatarse de lo que está en riesgo, de lo que está en juego, cuál es el valor de un diagnóstico precoz a tiempo. Se les explica también por qué es importante desde la perspectiva del paciente y desde la perspectiva profesional también tener un diagnóstico. El otro material es una explicación de lo que es el envejecimiento normal y lo que es la enfermedad de Alzheimer, cuáles son las diferencias entre ambos para que se eviten las ideas falsas y erróneas sobre la enfermedad de Alzheimer. Y el otro presenta los factores de riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer. Todo esto se hace de una forma que no resulte, que no asuste y que a la vez rompa los tabúes acerca de esta enfermedad, garantizando que la gente realmente participe en el proyecto y en su propia salud. El lema es ocúpate de tu memoria, ocúpate de ti mismo. Tenemos también un folleto educativo que en cierto modo lo que hace es recabar la información en los diversos materiales infográficos. Encontrarán ustedes material en la entrada, pueden consultarlo nuevamente aquí. Tenemos cuatro testimonios de pacientes que explican por qué el diagnóstico precoz les ha ayudado. Otra vez tenemos aquí hechos diferentes acerca de la enfermedad, los factores de riesgo, la prevención y el apoyo que uno puede lograr tras el diagnóstico porque nunca termina. La vida sigue tras un diagnóstico y se puede conseguir apoyo. Todos los materiales se han traducido a varios idiomas y en los sitios en los que se está llevando a cabo el reclutamiento se pueden utilizar por los reclutadores. Este es uno de los principales objetivos, pero además también se pueden utilizar estos materiales por los profesionales. Se pueden dar estos folletos a los pacientes para amplificar el alcance de la campaña de concienciación. También hemos generado una newsletter más general sobre el proyecto, pero si les interesa, pues está muy bien para ver cómo progresa el proyecto y para estar al tanto de cuáles son nuestros retos y cuáles son las maneras de solventar esas dificultades, esos obstáculos. También tenemos una presencia en las redes sociales muy importantes, una cuenta de Twitter, un grupo de LinkedIn, donde se comparten también las perspectivas. Es un lugar interactivo donde el participante puede compartir información. También tenemos una página de Facebook y toda la información de nuestro proyecto, el material educativo, nuestros progresos. Todo ello queda también recogido en nuestra página web. Al fin y al cabo, lo que quisiéramos es que todos ustedes nos ayudaran a difundir nuestro proyecto junto con el valor que tiene un diagnóstico a tiempo, un diagnóstico precoz en los pacientes. En Francia también hablamos de las familias, todos los que se ven afectados por la enfermedad, pero también hay que romper los tabúes sobre la enfermedad utilizando este material para que las personas sean más partícipes y tengan una actitud más respetuosa con la enfermedad. Muchas gracias.